Ay, yo tengo un raso que ande en jipetas, un general que dueño de todas las tierras, los campesinos de mi patria sembrando... Este es el clamor de cientos de personas que a ritmo de música decidieron pronunciarse contra lo que consideran como un crimen contra la naturaleza. Lejos de utilizar las protestas, esta vez optaron por alzar su voz en un canto que llegue a la población para además recordar a las Naciones Unidas el rol que deben jugar ante la situación. Señora Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana, desde el arte, lenguaje universal, venimos a anunciar al mundo a través de nuestra vocación de paz, nuestro compromiso con la vida y nuestra firme voluntad de defender los haitices. Y es que aunque algunos consideran que no había necesidad para dejar en manos de la ONU la decisión por los probados daños que causaría a la zona de los haitices, entienden que hay sectores muy fuertes empeñados en su instalación. Aunque tengo entendido, hay un grupo que controla el mercado del cemento, que no la quiere en ninguna parte, son más radicales que nosotros. Nosotros no queremos la cementera en los haitices. La toleraríamos en algún otro lugar del país. ¿Cuándo falta poco más de una semana para que las Naciones Unidas emita un informe final? Las organizaciones que luchan por la protección de los haitices esperan que la decisión no sea otra más que desautorizar su construcción. Y esperamos que después que se tenga esa decisión, que el gobierno también acate esa decisión y que no quiera instalar la cementera sobre la base de una opinión contraria. Los jóvenes que llevan ya más de cuatro meses de campamento, vigilantes y firmes en su lucha en contra del levantamiento de la cementera, apelan a la sensatez y a que prime la voluntad del pueblo antes que cualquier interés particular. Lo que diga la Naciones Unidas no va a variar la decisión del pueblo dominicano, que un 85% dice que no quiere la cementera. Y nosotros le damos un voto de confianza porque los técnicos dominicanos ya dieron su punto de vista. Y la juventud dominicana, el pueblo dominicano, sus ancianos, sus nietos, estamos en contra de ese proyecto que es un proyecto criminal. Nosotros estamos aquí porque la juventud habló, ya pensábamos y actuábamos. Y lo que diga la Naciones Unidas no varia. Para Telenoticias, Yarilis Calcaño.